Aquí me vuelan, me vuelan comentándoles de invitación, ¿cómo estáis? Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a abrir alfapacks, no me enrollo en la intro El señor Adalien nos deja esta cuenta por aquí con 57 pedazos de alfapacks y ojo, bueno, tiene por aquí este de el arseni que no me ha dicho nada, así que se lo vamos a dejar porque imagino que igual lo quiere de colección o algo no tengo ni idea, en el caso vamos a abrir estos 56 alfapacks por lo tanto y ojo porque no sé si os habéis fijado en las chapas que tiene nuestro compañero, un millón doscientas, no, no es un millón esta era eso, no, tiene 121.709 chapas una auténtica pasada ojo, una cabeza bastante interesante para capitado, no está mal, no la había visto nunca así que ahí la tenemos seguimos por aquí vale, de momento un book oye, voy a quitarlo del directo que me lo he dejado puesto y oye, no estamos en directo, así que no sería lógico tenerlo, vale, por aquí nada un aug vale, seguimos comunes, comunes, muchas comunes de momento uy, que le ha pasado al fuce ahí, le ha dado como una especie de yuyu le ha dado así un movimiento extraño madre mía tú, pero me vais a dar camuflajes que no sean feos de verdad, hay algún camuflaje común bonito, de arma o sea, skins comunes, bonitas de ropa y tal, si hay pero de arma no sé, yo todavía lo dudo yo, negro uuuh, mama bonito, bonito camuflaje, milésima para el revólver queda muy precioso la verdad así que nada, ese camuflaje por cierto, este pack open es en PS4 oh, wow, 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 wow este está guapísimo de universal mola un montón ese camuflaje universal parece de los más bonitos el de guerra fría uno para las Paz de ahora Oryx y Valkyria antiguamente solo Valkyria pistolita por aquí venga, seguimos de momento poca cosa, poca cosa poquita cosa la cabeza de capitão el el épico este que nos ha salido y poco más, la verdad lo bueno es que no están saliendo muchos duplicados creo que de momento ninguno no sé tiene un es un nivel 133 es un nivel bajo todavía podríamos decir para tener muchos alfapacks muchos skins así que sin problema oh, vale, oza para la pistola mala de los spennas recuerda que es siempre mejor la otra pistola pero bueno un lucky venga, seguimos seguimos, seguimos seguimos oh, oh oh, mamá este sí está guapo este sí está guapo cabecita para Valkyria yo creo que es de las mejores cabezas que tiene Valkyria cierto es que está la del la del battle pass pero claro tienes que haber tenido el battle pass la cabeza de esa Valkyria del battle pass que era preciosa este también está super pepina de las mejores luego está la de comic que también mola infinito la verdad es que Valkyria tiene unas cabezas muy guapas legendario uniforme de Zofia que no entiendo muy bien porque es legendario pero bueno ahí está Zofia legendario ni tan mal no sé por qué ese conflaje es legendario pero bueno es oscuro y eso siempre viene bien los conflajes negros o verdosos y tal siempre ayudan en el juego y por qué eso es épico yo es que de verdad que hay veces que no termino de comprender el sistema de porque esto por ejemplo me parece más bonito que el anterior y es profesional pero bueno ahí está un hielito negro para la pistola de los FBI SWAT sí señor para la 1911 o bueno no sé si es la 1911 pero se parece un montón no sé cuál es la pistola pero bueno la pega que es también la pistola malilla podríamos decir del FBI yo creo que es mejor la 5.7 pero bueno es un hielo negro no lo vamos a hacer ascos seguimos por aquí y bueno este está bonito para el Terma y también es que los camuflajes así medio árticos y tal me gustan bastante no vamos a negarlo cabeza de Ivana como un feo como no encima para la P90 tengo que traer un vídeo con la P90 lo vais a flipar bueno en algún momento en algún momento en algún momento tocará algo épico en algún momento yo creo que de aquí a 3 alfapacks 4 alfapacks perdón sale algo épico mira este va a ser común el siguiente va a ser común también yo lo intuyo yo lo huelo huela común véis huela común además para un arma véis este huela profesional no sé por qué huela así un poquito profesional ay no me he equivocado me he equivocado ahora es cuando viene el épico juego épico bueno tampoco me voy a quejar oh este sí que está guapo para la Zofía pues mira uniforme de Zofía y camuflaje para el arma de Zofía ya nos había tocado en algún que otro alfapack así que no nos demoraremos con él pero oye este está muy chulo también pero bueno toca el otro como la más pero bueno ahí está tremendito alfapack por aquí también que nos da un comuncito nada nada bueno ojo toca muchos legendarios en esta cuenta oh la cabeza de Fuce que chula está mola un montón esa cabecita de Fuce lo único que mola combinada con la ropa a ver si hay suerte y no sale la ropa vale no digo nada de esa cabeza cosa más no digo nada un cupcake para cuando defiendas en pastelería en Café de Osto yo sí pues que vayas a juego para que te camufles con los cupcakes de la zona ay seguimos bueno una cabeza de glass que está guay me estoy quedando sin batería en el mando os estáis percatando pero bueno me gusta vivir al límite me gusta vivir aquí al límite oh cabecita para Frost menos 40 esta está muy chula también para Frost mola un montón hacía mucho que no veía esa cabeza lleva mucho tiempo en el juego y hacía siglos que no la veía muy guapo camuflaje para la pistola joder pues para Sofía la ha tocado camuflaje para la pistola camuflaje para el rifle ropa le falta una cabecita una cabecita para Sofía en este pack opening y se saca una Sofía preciosa eh nuestro compañero que por cierto es de México mandaba un saludo a toda la comunidad de Rainbow Six en especial a la de México así que fuerte ahí México o para Jagger let's go muy bonita de cuero pero cuero sintético eh aquí somos pro vida animal uniforme para Fuce que bueno se puede combinar con la cabeza y eso no sé que ha sido porque no me ha dejado verlo pero bueno algo para el FBI pues ahí está la primera cuenta vamos con la siguiente vamos a continuar por aquí ahora con la cuenta del señor Eric Poderoso que nos deja esta pedazo de cuenta con 122 alfapacks eh que se dice así pocos bueno vamos allá vamos a ver de caña cuenta de Kissbox así que let's go bueno empezamos bien eh empezamos bastante bien un camuflaje para la pistola de los alemanes bastante bonito empezamos muy bien eh uuuh mama ya yo dejé de usar la escopeta de caíz con ese camo ese camo que ya lo hemos visto varias veces en los pack openings bueno ya era duplicado igual una universal también bastante bonita ok seguimos 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 no problem venga esta normal no pasa nada vamos a darle leña al mono no que le dicen otro épico mama mia hola bueno a ver es épica y mola pero a mi personalmente no me gusta pero oye ahí está una épica para sledge que no nos vamos a quejar desde luego cabecita para rock intervención oh de vaya alfapax tu uuuh mama estilo barroco para la libby tremendo camuflaje para su subfusil que ahora mismo no no me acuerdo de como se llama no me acuerdo mpx no la mpx es la de valquiria no se como se llama el subfusil de la libby como la uso tan poquito solo la uso bueno estamos en directo y me hacéis jugar con ella si no yo a libby no la piqueo ni loco pero bueno para gustos colores seguimos 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 oiga que ha pasado bueno era un duplicado creo que ponía uuuh se me ha doblado ya vale vale seguimos era un duplicado profesional no hay problema bastante bonita grabada para knock porque ya sabéis que smoke se usa con escapeta venga tanto épico ahí algún hielo negro tenía que salir hielo negro para los spennas para la pistolita bien bien pero todo épico este chaval pero que es esto que guapa si parece la del elite eco que todavía no ha salido pero va a ser similar a esto mama no había visto nunca ese camuflaje que guapo está nunca 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 lo había visto seguimos venga esto no es igual yo quiero el casco de obrero ahora que me da el casco de obrero me descojono uy venga esto no lo tiene jueves yo creo que ese amuleto lo tiene todo el mundo en plan esta temporada la ha tocado a todo el mundo ese amuleto bandera de reunión jack para los sas pero bueno de momento un hielito negro creo que le ha salido bastante pronto son un montonazo de alfapacks así que voy a darle a toda pastilla porque tiene un montón oh mama que contento se va a poner que contento se va a poner dos hielos negros de momento y un puñado de legendarias madre mía tu hostia que guapa esta esta también no la había visto nunca vaquero muera un montón podría ser fácilmente del evento de showdown para bueno como lo ha tocado el hielo negro para as no ese va a ser para ella pero basta ya basta ya chaquetilla no la había visto tampoco nunca pero bueno como esa escopeta no la usa ni dios pues la ela que debería darle un poquito de sol a ver si este verano se pone un poco más morena la elite ela está más morenita zap oye pues para ser común es bonito venga seguimos hielo negro para la r4c que suerte madre mía que suerte no me quejo no me da envidia perdón porque yo también lo tengo pero ojo que es de los hielos negros yo creo que más preciados nada del otro pero vamos a ver hielo negro para la ligera de finca para la ligera de fuze tres hielos negros dos de ellos bastante buenos el de la pistola pues bueno pero bueno ya puedo llevar al fuze con todo hielo negros porque lo ha tocado para las pistolas del de los spednas y para la ligera del fuze pues hala ya puedo llevar al fuze fue el hielo negro duplicado esa UMP que bonito grabada o sea es la misma el mismo camuflaje que el de la smg pues lo tiene también para las escopetas joder oye está teniendo demasiado suerte o sea está tocando casi todo cosas pepíperos chico eric me da tu suerte esta me encanta me encanta este camuflaje lo quiero yo para mi cuenta este es que me da envidia 54 de infantería madre mía que envidia me está dando eric comparte comparte además me ha dicho que podemos comprar más alfa packs a ver que lo tengo por aquí apuntado bueno apuntado otro ejemplo ala y esta y esta cabeza de caveira es que para que coño quieres al elite caveira y esta cabeza de caveira guapísima pero guapísima seguimos me dice si tienes más de 50.000 de fama es que tenemos más de 50.000 de fama si pues ha dicho que compremos pues nada le gastaré la pasta porque además está de suerte o sea que la cabeza de caveira nueva cosita que quiero que guapo el uniforme ese le pega un montón hasta ya por favor vamos la de excavadora para blackbird si señor salió en el último alfa packs también en la última apertura que hicimos pero ojo 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 venga seguimos 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 vale camuflaje universal que era algo importante me habían escrito ahí el móvil en plan turgente y he hecho que pasa pero no 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 venga seguimos común por aquí vale venga va oye bien bonito tormenta de arena ¿sabes? siempre loco joder macho basta ya por favor basta ya bueno no que no basta siempre les hago un resumen o les intento hacer un resumen a todos los subs que me dejan la cuenta de que les ha tocado porque claro yo esto por ejemplo lo estoy grabando pero hasta que lo publique oh que guapa esta cabeza para la jean la quiero también yo soy profesional hasta que lo publique pues vete a saber ¿sabes? entonces siempre les hago un resumen pues para que sepan un poco si les han tocado cosas chulas que lo sepan de antemano pero es que con este chico no me voy a acordar de todo lo que está tocando pero que guapa es esta pistola pero porque tocan cosas tan guays y yo luego abro alfapax y son todo comunes y duplicados tío ¿qué es esto? venga silencio de radio pues ok pues como si no es de radio da igual es feo vale está empezando la suerte a desaparecer parece se está yendo un poco a al galetillo vale vamos Eric máquina figura ahí está es que William Wallace bueno teniendo la que ha tocado de la araña no creo que quiera esa bueno para fuze azul está guapo el uniforme azul y tal mola lo que pasa es que si no lo tienes completo es horrible porque llevar el uniforme verde y la cabeza azul pues es un poco feo bueno el casco este para que te endiñen bien en la cabeza es el de Jager pero está bonito porque se te ve bastante es una putada porque los camuflajes de bueno las skins de ropa no sabía que iba a ser universal las skins de ropa más pepinas del juego son súper llamativas y claro es una mierda eso porque se te ve a la lengua pero me da una rabia porque están muy guapas pero me merece la pena ponérmelas yo por ejemplo en Vigil llevo la de la casa de papel que mola un montón es que es roja foforita que es que se te ve a la lengua solo la puedes llevar en café de Omstoyeski porque el mapa es rojo que guapo Marina en la jungla mola mola sencillito a mi es que esos camos así sencillitos también me gustan vale la han tocado le falta ese camuflaje la ha tocado para la pistola para la AUG y también para otra arma la ha tocado para las escopetas también la toco ese camo vamos es de las mejores cabezas que tiene Valkyria para mi gusto mola un montón esta cabeza de comandante en la jungla pepinísimo joder tío está tocando cosas es que no le voy a poder hacer el resumen es que no paran de salir de cosas pepino de las mejores cuentas que ha abierto plus ultra ahí para para la vector vale mira le hace juego con la cabeza que lleva vale Aries con duplicado tenemos cuánto van ahí 50.000 chapas no sé con 50.000 chapas cuántos más alfa pack se pueden comprar puede que no 25 no 10 no lo sé no es el precio de la alfa pack ahora creo que está en 4 bueno depende si tiene season pass o no en este caso tiene season pass nuestro compañero así que le salen más baratos ojo ya viene lo bueno caballería tecnológica me parto para la sofía buen casco sí señor buen casco venga seguimos ups vale un común por aquí el que tiene todo el mundo vale a ver vale para tachanka que por si dicen por ahí que el elite tachanka va a ir sin camiseta es bastante probable y que salga el elite tachanka este año así que todo el mundo a meterle pasta al juego el elite tachanka everywhere vale seguimos no sé cuántos alfa packs le quedará vamos a mirarlo porque le damos una muy buena racha a ver joder le quedan un 41 es que tenía mazo de alfa packs pero un mazo venga seguimos ya está o sea es que ya lo tiene para todas las armas es de camuflaje madre la movemos un amuletillo que nos da igual muy buen para opening muy buen para opening podrían haber salido o sea yo creo que han salido de lo que menos han salido son comunes vamos otro hielo negro para las escopetas del FB SWAT no sé que sea de las mejores escopetas pero es un hielo negro que nunca se le hace ascos porque cuando estás piqueando el personaje y ves el armamento ves ahí todo puesto los hielos negros y da gusto vamos yo creo que cualquier jugador de Rainbow Six Siege sabe lo que es el placer al ver el hielo negro equipado en su arma es como gustazo la verdad es que podrían no sé molaría que hiciesen que las armas nuevas porque el hielo negro ya sabéis que está hasta para que no lo sepa el hielo negro está hasta el arma de Frost y back molaría que hiciesen para más rollo la Vector hielo negro la de Valkyria hielo negro en plan molaría que metiesen más hielos negros eso que metiesen igual hielos negros de Frost para abajo y para arriba pues hielos sangrientos o algo así que sea como rojizo para no sé molaría un montón pero bueno no sé para eso habría que presionar por ahí por Twitter a Uiso y decirles equipo de diseño venga tirados el rollito y sacad unos camos guapos la verdad es que será por camuflajes el juego tiene camuflajes y skins y las que han quitado porque han quitado un montón esa bueno esa no sé si es la que hace juego con el uniforme que le ha tocado de la Iku pero bueno eso ya nuestro compañero se va a tirar un buen rato mirando todos los personajes equipándoles lo más bonito que les vea esa pistola está preciosa la verdad ojo están tocando un montón de legendarias la cabeza de la Doca Heavy está muy guapa esa cabeza ahí la lleva a ver por aquí vale a ver que sale por aquí vale Victoria para la pistola esa también está para el fusil creo y para la escopeta es un gauflaje que está triple peligro para la salud ya está puede llevar al Dock con escopeta peligro para la salud y pistola peligro para la salud puede llevar ahí combinado cual médico como el Dock que tiene una máscara que es con una mascarilla ahora en estos tiempos es estupenda ahí está de nuevo peligro para la salud nos dan la pasta duplicado bueno estoy grabando esto chavales a la hora de comer y tengo un agujero en la tripa de verdad que hambre voy a hacer una ensalada tórrica venga vamos allá monstruo igual estáis viendo esto rollo a las 4 de la mañana y estoy diciendo este chaval que dice haces una ensalada a las 4 de la mañana aquí es que son las 2 y media sabéis mala hora muy mala hora pepinísimo bueno yo es que he salido enamorado de la cabeza de cadeira de verdad es que ahora la quiero muy bonito pero es más bonito de excavadora yo creo venga seguimos seguimos pues ok tengo el hielo negro en esta cuenta que no es mía pero ok venga seguimos seguimos no sé por qué pone que va a 30 fps no me estás abriendo un alfapack no lo entiendo pero bueno tiro a falgar para la smg no es feo pero yo que sé tampoco creo que sea una cosa de locura no sé lo veo y digo pues ok venga seguimos por aquí sapiens homo sapiens venga vale zeta gracias por llamarme campero joder muchas gracias y que hay chivis de esos los chivis de esos la verdad es que joder hay algunos que si se salvan pero por lo general suelen ser bastante feos también es verdad que yo los comparo con los chivis de pago que puedes tener y claro vale vamos a pagar bolsas en este caso podemos pagar esto y podemos pagar otro pack que me ha dicho podemos pagar 3 packs ¿no? nos hemos quedado cerca de las 25 no ya no puedo es un 25 ah no si puedo vale vamos a ver si le damos suerte estos 15 pagados tienen que ser lo mejor ya el resto de la pasta se la voy a dejar porque tampoco es plan de arruinarle que tendrá que ahorrar para los nuevos personajes ah no no tiene que ahorrar para los nuevos personajes bueno una cabeza bastante guapa para Bijin no nos vamos a cajar más que Bijin no tiene mucha ropa ahí está esto basura bueno no tiene que ahorrar lo dicho porque tiene season pass y se los dan gratis pero bueno tampoco es plan de arruinarle no creo que lleguemos a 4500 porque me van a tocar todos legendarios a partir de ahora verdad juego o por lo menos no duplicados si me tocan comunes por lo menos que no estén duplicados bueno por lo menos no están duplicados lo dicho oye no ya está bien que pasa que los que compro no si los toco yo son malas fuertes si los toca Eric son buenas me siento mazo mal cuando compro el fapax no no es fea cuando compro el fapax y no tocan cosas me siento todo mal porque no es mi cuenta y me siento horrible en plan joder tío le has gastado la pasta que me ha dicho que la gaste pero mira por lo menos me cago en mi puta madre ah bueno le han dado mazo pasta eso sí venga por lo menos que sea bonito me siento mal voy a llorar para allá por favor juego un épico dame un lloro negro con un lloro negro vamos que chutamos con un lloro negro solucionamos todo venga paces juego un lloro negro y quedamos en paces aunque sea por una pistola da igual un lloro negro esto no puede ser un lloro negro tiene que ser épico bueno acabamos con un tachanga bueno pues hasta aquí el vídeo de abriendo alfapux espero que os haya encantado chicos y lo he dicho esta semana seguramente traiga otro que tengo un montón de cuentas que me habéis dejado y nada espero que os haya encantado nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau